El opositor Wilber Pérez afirma que el gobierno está cometiendo un atropello contra la oposición al mantener el embargo a Canal 12 y afirma que es condenable que dicho gobierno quiera callar las voces de los noticieros independientes. Condenamos esta acción de querer callar las voces de los noticieros independientes, de los periodistas independientes que cumplen con su deber de informar al pueblo de Nicaragua lo que realmente pasa en este país, lo que realmente están haciendo ellos, violando los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Esto que se está pasando en Nicaragua es sumamente terrible. Vemos, vemos que este gobierno está atropellando y está buscando cómo callar las denuncias que hacemos los nicaragüenses, los que ya no queremos estar recibiendo atropellos, ¿verdad? Y entonces nos levantamos nuestra voz, los canales de noticias que reflejan la realidad de lo que sufre el pueblo de Nicaragua también están siendo entonces reprimidos con este terrorismo fiscal, pues inventándole deudas, inventándole embargo. Pero confiamos en Dios de que y exigimos que esta gente respete los noticieros, el canal 12, el canal 12, que respeten, porque es uno de los pocos medios que tenemos el pueblo de Nicaragua que nos informa la verdad y que son objetivos. Entonces exigimos al gobierno de Ortega que respete los medios independientes. Noticias 12, Darlen Tellez.